Se ve muy blando, le pondré una silicona más densa para que, bueno, comprima de una manera más suave Así que en el vídeo de hoy vamos a cambiar la silicona de las suspensiones Como viste ahí en el vídeo, la de atrás está completamente comprimida La de adelante todavía le queda un poquito, pero bueno, de aquí se nota bastante más blandito Y le cambiaremos la silicona Y esperemos que con ese cambio sea suficiente y no tenga que cambiar también los muelles Así que, a la mesa Fijaros chicos, como veis nos han llegado unas pegatinas Rodamientos para nuestro coche Pegamento para pegar nuestra rueda por si se despega en algún momento Y por supuesto la silicona para la suspensión Ya hemos quitado el tornillo de abajo, deciros que estaba muy blandito y ahora vamos a ver de arriba que tal está Igual Estos tornillos se quitan muy fácil Ahora simplemente cogemos de aquí, tiramos hacia afuera Y aquí tendríamos nuestra suspensión quitada Vale, y ahora tenemos que quitar este capuchón de aquí Lo que tenemos que hacer es coger la parte esta donde está lo verde Cogerlo fuerte y girar Normalmente viene blandito Y vale, está blandito más o menos Vale, ya está girando Como habéis visto, con la mano ha salido Así que ahora simplemente desenroscamos Vale, ya lo tenemos Como veis aquí tenemos un capuchón Esto se podría quitar Pero bueno, voy a dejarlo aquí ya puesto No hace falta quitarlo Lo que vamos a hacer es echarlo aquí En este bote Vamos a gocearlo Y bueno Como veis ya tiene un poquito de suciedad No mucha pero Tiene poco uso Es verdad que si quitáis la suspensión os va a costar menos Realmente es muy sencillo Fijaros, simplemente voy a quitarlo así Acordaros después de ponerlo por supuesto de la misma manera No vayáis a ponerlo al revés Lo ponemos por aquí Y mira, simplemente hago así y ya está Y es muy sencillo de quitar Quería hacerlo sin quitarlo Pero la verdad que es bastante molesto Y bueno Vamos a hacerlo así Aquí el truquito de las mendrucos Voy a hacer un rulito aquí Y bueno, ya sabéis Y ahora lo que tenemos que hacer Es comenzar a rellenarlo Importante, aseguraros de que esto lo tenéis completamente estirado Que no lo tengáis aquí arriba Lo estiramos completamente Y bueno, comenzamos a llenarlo Vale, ya lo tenemos aquí casi a la boca Como veis Aquí ya paramos Y es muy importante Tenemos que subir nuestro básaco Muy despacito Que no lo tire encima Para quitar todas las pompitas Que pueda tener debajo Fijaros, ya vamos subiéndolo poco a poco Y ahora vamos a bajarlo Y vale Justo al hacer ese movimiento Han salido unas poquitas de pompitas No muchas, pero han salido Repetimos esta operación un par de veces Voy a echarle un poquito más Porque tenía un poquito de aire Nada Ahí vale Con esto es suficiente Y ahora bueno Ahora también muy importante Tenemos que dejarlo reposar Porque está muy densa Y bueno Puede tener pequeñas pompitas Es más, veo como van subiendo Muy muy despacito Y para ello Pues el truquito Yo me he cogido esta caja Que sería la caja En la que me ha venido Todas las piezas Y mira Simplemente le he hecho un corte Ahora Una pequeña rasquita Que le he hecho aquí Para meter el vástaco Lo dejamos apoyar Lo más recto posible Por supuesto Pero bueno Más o menos se queda Como veis Y fijaros Un agujero en la caja Una rajita para adentro Y ya se queda aquí reposando Bueno chicos Volvemos a nuestra suspensión de antes Ya lleva aproximadamente Unos 15-10 minutillos La sacamos de aquí De nuestro invento Y bueno Simplemente la revisamos Un poquito Y ya pues no se ve Ninguna pompa No voy a echarle Ni líquido Porque está Casi a ras Y bueno Como habéis visto antes No hace falta llenarlo tanto Y nada Ahora simplemente Lo cogemos Y vamos a montarlo Esto todo Todo Tiene que entrar muy suave Aquí no se puede Apretar nada Porque tenéis que tener en cuenta Que todo esto es plástico Y bueno Lo podríamos fastidiar De una manera muy rápida Pero bueno Como veis Entra muy bien Vale Lo dejamos ahí Casiente Y una vez que lo tenemos Ya todo montado Simplemente Cogemos nuestro capuchón Este Como he dicho antes Tiene aquí La gomita No se ha caído Así que bueno La dejamos aquí tal cual Con esto ya sería suficiente Y bueno Ya tenemos aquí nuestro muelle Se nota que está más duro Ahora mismo está incluso flojo de aquí Mira Está esto colgado Pero bueno Cuando llegue aquí Se nota que está más duro Le cuesta más bajar Con esto lo que hemos conseguido Es que el basta oeste Cuando entre en contacto Con el líquido Que hemos echado aquí Al ser más denso Pues le cuesta Lo que sería el basta Entrar más La fuerza Sería la misma La que soporta Porque Lo único que conseguimos Es que baje más lento Pero a lo mejor Bueno Imaginaros Si esto soporta 30 kilos Hasta que se afloja Igualmente Lo soportará Pero el recorrido Este Lo hace así Bueno Lo hará más lento Porque claro Este basta Tiene que introducirse Por un líquido Más denso Para montarlo Yo recomiendo Que comenceis Por la parte de abajo Que será más sencillo Ya está un poquito duro Pequeño pretón Y listo Como veis Estamos listos Vamos a probarlo Y a ver Que tal funciona Que tal funciona Pues le sigue golpeando Un poquito Pero no tan fuerte Yo creo que le cambiaré El muelle En un futuro Tapando en tu Un giro Un giro No. Chicos, ya habéis visto el resultado. La verdad que el coche ha mejorado muchísimo. En este mismo salto que he estado probándolo, lo hice antes de cambiarle la silicona y quiero deciros que golpeaba muchísimo más fuerte y ha mejorado bastante. Pero yo creo que cuando lo prueben el skatepark todavía será un poquito blando. Creo que al final igualmente tendré que cambiarle el muelle y ponerle un muelle más resistente para al final aguantar más. Aún así ha mejorado mucho, pero bueno, para el tipo de conducción que tengo yo creo que no es suficiente y nos tocará pasar por caja y cambiarle los muelles. Y nada más que añadir chicos, esto ha sido todo. Quería mostraros cómo se cambia la silicona de estas suspensiones. La verdad que es muy sencilla, la mecánica es muy simple y bueno, la verdad que está todo muy a mano. Pensaba que estaría un poquito más complicado pero es muchísimo la facilidad que tiene este coche para desmontarlo y montarlo. La verdad me ha sorprendido bastante. No es tan complejo por ejemplo como el WL Toy que me costó un poquito más lo que sería el desmontarlo. La verdad que esto es más simple y bueno, me he dado con un canto el odiente la verdad. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si no estás suscrito te invito a que te suscribas para no perderte futuros vídeos y nosotros seguiremos dándole caña. Venga, un saludo.